Adelante, sobre la información aquí. Buenos días a todas las personas que están viendo Notijermas. Mi nombre es Montserrat Cris Cernas, soy la directora del Instituto Finapense de la Juventud. Y lo que tenemos de nuevo, pues es el galardón Rafael Bolna Tenorio, que evalúa el mérito juvenil en cívico-social de toda la juventud de Finapa y del Estado de Sinaloa. Así que, si tú tienes méritos, si te gusta apoyar a la comunidad, si te gusta hacer acción social, ese es el momento en el que puedes ser distinguido. Trae tu documentación o visita las oficinas del Instituto y nosotros te vamos a decir qué es lo que se necesita para que puedas participar en dicho certamen. Está el debate político juvenil, son cinco temas los que tienen que prepararse. Uno de ellos se va a seleccionar para debatirse el día del concurso, que es el día lunes 12 de mayo en Sala de Cabildo, que están cordialmente invitados. Así que, si te interesa participar, pues los invitamos y los esperamos en las oficinas del Instituto Finapense de la Juventud. ¿Su nombre y puesto? Montserrat Cristiana, directora del Instituto de la Juventud. Información en Esquinapa, Sinaloa. Gracias.